bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa en esta ocasión vamos a hablar de otro de los símbolos del antiguo egipto que es muy importante sobre todo a la hora de identificar ya que hablaremos de coronas y es que hay multitud de ellas y no es siempre fácil diferenciar cuál era la función o que representaba a cada una de ellas las coronas son uno de los símbolos más importantes y reconocibles de los reyes del antiguo egipto el uso de coronas para identificar a la autoridad viene desde muy atrás en la prehistoria al tener que distinguir a la autoridad de alguna forma visible el mejor punto para hacerlo era la cabeza ya que es la parte del cuerpo más visible incluso desde la distancia desde que un primer mando se puso una corona para reafirmar su poder sobre un grupo hasta la actualidad las coronas han sido utilizadas tanto como signo de monarquía como militar o religioso en el antiguo egipto eran la representación del poder del rey quien era el único junto a los dioses que podía llevarla varios tipos de coronas se han utilizado en la historia del país por lo que vamos a realizar un breve recorrido por las más conocidas y representativas así como un análisis y muestra de otras tantas coronas mencionadas en los textos de las pirámides que creo que merecen la pena la atención su principal función es la de representar el poder así como la relación entre el mundo terrestre y celestial para tanto el rey como para los dioses de hecho son los mismos dioses los que coronan al rey como se puede apreciar en numerosas escenas grabadas en los templos también está atestiguado su uso durante los rituales diarios en los mismos templos siempre y cuando el rey estuviese presente lo que sin duda sucedería en contadas ocasiones como representación del ciclo de renacimiento de dios que sucedía cada mañana así pues comenzamos este recorrido por las coronas del antiguo egipto con la corona blanca o jediet la corona que representaba al rey del alto egipto lo que viene a ser el sur del país existe desde el protodinástico está protegida por la diosa buitre nerbet que es la protectora del alto egipto la primera imagen que tenemos de la misma en registro arqueológico es en la paleta de nármer dura donde el primer rey histórico legendario la lleva o eso se solía pensar ya que el descubrimiento de una imagen en piedra cerca de aswan muestra un rey con la corona blanca cuya datación sería del último predinástico o primer dinástico también se representa a ciertos dioses con esta corona como a ra en los textos de los sarcófagos número uno por ejemplo representando un aspecto de mad la justicia y el equilibrio o como a horus describiendo al difunto como este dios en el texto de los sarcófagos 16 por ejemplo a pesar de que este aspecto es más recurrente en la mitología de osiris también aparece como la corona de horus en el texto de los sarcófagos 556 en otro de estos textos de los sarcófagos el 730 se le hace mención junto con la corona ureret que veremos un poquito más adelante en el vídeo en la que el difunto se describe como yehuti tot en concilio por la lucha del reinado del país entre horus y sed si tenemos una corona que representa el rey del alto egipto tenemos que tener su contrapartida la corona roja o desheret que es la corona del rey del bajo egipto la parte norte del país también existe desde el principio de la civilización egipcia está protegida por la diosa huayet que es la protectora del bajo egipto también se tiene constancia de ella por primera vez en la paleta de narmer en el contexto de los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos recibe varios nombres además de desheret la podemos encontrar como la verde o la brillante huayet o net probablemente relacionado con la diosa neid otras formas de las que aparece es como ureret la grande neseret la fiera y uret jacau grande en magia esta corona puede asociarse también con la sangre y la destrucción como parecen indicar varios textos funerarios que destacan el aspecto violento de la corona como se puede ver en los textos de las pirámides fórmula 221 de la misma forma esta visión oscura de la corona tiene su sentido también en el conocido como himno caníbal los textos de las pirámides 273 274 en los que se describe como el rey engulle sus enemigos así como sus congéneres con el objeto de conseguir más poder tenemos por tanto corona para el alto y para el bajo egipto pero como bien sabemos el país se unificó a partir del cual se van creando las dinastías con un rey que unifica tanto el gobierno del alto como del bajo egipto eso es lo que representa la corona doble o sengeti la corona que a una la blanca y la roja como símbolo de la unión del país indicando que el rey gobierna tanto el alto como el bajo egipto podía aparecer la corona blanca sobre la roja o viceversa su existencia está datada desde la primera dinastía momento de esta unificación del país ahora tenemos el caso de la corona azul o je perés que es conocida también como la corona de la guerra aunque realmente no está atestiguada su función como tal o exclusivamente como tal ya que su prisión función principal era la de aparecer en ceremonias como la de la apertura de la boca y o de ofrendas su primera aparición es durante la dinastía 18 por tanto una corona muy posterior a las que hemos visto anteriormente un caso curioso es el del nemes que no es una corona es si no es un tocado real pero he querido incluirlo para completar un poco el vídeo referente a las a las coronas es un tocado exclusivo del rey que podía usar tanto en vida como en la muerte en algunos enterramientos de nobles ha sido encontrado también seguramente queriendo equipararse a un rey en la otra vida no obstante como todos recordaremos en películas clásicas de hollywood este nemes no era usado sólo por el rey sino también incluso por algunos administrativos de la corte cosa que no sería real o al menos no hay evidencias de ello y entramos en el terreno de lo divino de las coronas anteriores y el tocado nemes eran propios del rey y que podían llevar también los dioses pero aquí normalmente ya vamos a ver coronas que son propias de dioses como el caso de la corona atef es una corona que utilizaban habitualmente los dioses osiris y jerisef en apariencia es idéntica a la corona blanca con la adición de plumas de avestruz en los laterales varios autores han argumentado acerca de la distinción entre la corona atef y la corona blanca por ejemplo abu bark en 1937 defendió que la tef no es más que una forma de la corona blanca con el añadido de las plumas y en ocasiones cuernos mientras que otros autores como collier en el 96 argumentaron que son dos coronas diferentes e independientes llegado el reino nuevo se le añadió un disco solar cuernos de carne de carnero o ureos también encontramos esta corona en la cabeza de otros dioses como ra en el texto de los sarcófagos número uno junto a la corona blanca lo que apoya la teoría de que son dos coronas diferentes la primera aparición de esta corona es en la capilla de hut her de jazor en el templo de deir el bájare y su color suele ser amarillo o dorado que es el mismo color de la carne de los dioses otra corona es la corona en gen una corona ritual compuesta por tres coronas atef que suelen aparecer en divinidades infantiles y cuya primera aparición tiene lugar en la tumba de panegesi en amarna aunque aparece más frecuentemente representada en época tolemaica y romana se cree que representa el triunfo del sol sobre las tinieblas su tras su trasliteración es en gen rugidor y la última de las coronas que vamos a ver en el vídeo es la corona suti compuesta por dos grandes plumas de halcón a las que se pueden sumar en épocas posteriores dos cuernos y disco solar se comienza a emplear durante el reinado de senefru se transforma durante el reino nuevo y pasa a ser una corona que lleva a los dioses amón o algunas diosas así como mujeres de la corte real y ahora como comentaba al principio del vídeo quería centrarme un poco en la presencia de las coronas en los textos de las pirámides habemos tres tipos de coronas en los textos de las pirámides sobre todo la corona ureret la corona g10 y desgeret o sea la blanca y la roja la corona ureret hemos visto que se traduciría como la grande pero en muchas ocasiones sólo aparece nombrada como corona ureret por ejemplo aparece mencionada un total de 21 veces en los textos de las pirámides y hasta en 34 ocasiones en los textos de los sarcófagos aparentemente sólo es utilizada por deidades masculinas concretamente en los textos de las pirámides fórmula 677 que es un texto sobre el nacimiento de osiris este se muestra como un dios con la corona ureret en la cabeza como la corona ureret sobre la cabeza de ra tal cual dice el texto podemos por tanto suponer que se trataba de una corona de renacimiento e identificación con el rey muerto primero con osiris y luego con ra en otro texto en la fórmula 599 el rey es identificado como que en lo más alto de la eneada llevando la corona ureret y dice tal cual debe tomar posesión de la corona ureret en el medio de la eneada en este texto no está tanto presente el aspecto funerario de renacimiento de la corona sino que se acentúa su significado de autoridad y mando se ha intentado ver en esta corona como la corona blanca pero no hay una evidencia clara de los textos que pueda aclarar que sean la misma que ureret sea un epíteto de la corona blanca no está al menos claramente identificado como tal aunque pueda parecer que sea así hay muchísimos más ejemplos de ureret tantos como textos indicado al principio 21 menciones y quien quiera profundizar en ellos puede consultar el gran trabajo que hizo katia web incluido en la bibliografía del vídeo que dejó en los comen en la zona de texto del mismo aunque podáis ampliar toda esta información en ese grandísimo trabajo sí que quiero nombrar un poco las la participación de la corona g 10 y desgeret de los textos de las pirámides en concreto la corona g 10 y hay que mencionar tanto su presencia como atributos en los textos de las pirámides en contraste con la corona blanca que representa el gobierno del alto egipto o como atributo de algunos dioses en los textos de la pirámide desaparece sólo en dos ocasiones las fórmulas 555 y 570 como atributo real el objetivo de esta corona en estos textos es identificar al difunto con el legítimo rey orus de la misma forma que la corona roja esta corona roja o desgeret tiene menor presencia en los textos de las pirámides sólo he podido encontrar cinco referencias en las mismas sin embargo los textos de los sarcófagos sí que aparecen 26 ocasiones no se distingue entre los diferentes nombres que se le dan en estos textos entre los que vimos en la parte que nombre de la corona de jeret en el vídeo habitualmente usada tanto por el fallecido como por los dioses en un contexto funerario y por último y para finalizar sí que me gustaría añadir a este pequeño muestrario acerca de las coronas una visión alternativa que he encontrado durante el trabajo de investigación del vídeo se trata de un trabajo publicado en el diario de etno farmacología cuyo nombre completo encontraréis en la bibliografía en el texto del vídeo acerca del simbolismo de las coronas como setas es la única mención al respecto que he encontrado por lo que hay que tomarla en mi opinión como una visión curiosa que como algo demostrable de manera alguna por ejemplo se intenta asemejar la corona blanca con el hongo silocibe cubensis tanto en el aspecto visual la parte alta de la corona en los ejemplos de la pared de narmer y en una imagen de la tumba de la dinastía 11 en del bahari como en el aspecto religioso indicando que este hongo llevaba a la gente a creer entre otras cosas en el carácter divino e inmortal del rey de la misma forma se intenta comparar la triple corona tez con un racimo del mismo tipo de hongo un argumento que se usa para apoyar esta teoría es la presencia en la pirámide de unis de un texto de las pirámides en el que el rey se come la corona roja llenando su estómago con magia no obstante como decía no deja de ser una visión curiosa y alternativa adaptada un poco a este campo de la etnofarmacología y esto ha sido todo por este mes aquí os dejo un breve vistazo de la bibliografía utilizada para este vídeo que también podéis encontrar en el texto para que os resulte más cómodo muchas gracias recordad que la última etapa está presente en las redes sociales facebook twitter e instagram y por supuesto en el blog donde sigo publicando todos los meses muchas gracias y hasta el mes que viene